Colaboración, esa es una de las palabras clave para luchar contra la mentira. Por eso hoy arranca Comprobado, un proyecto colaborativo en el que se unen más de una decena de medios desde entes públicos a agencias de comunicación, pasando por medios nacionales, regionales y especializados. Todos luchando juntos contra la desinformación. Es la primera vez en España que tantos medios se unen en un proyecto de este tipo, coordinados por First Draft y Maldita.es. Te necesitamos reportando los bulos que veas circular en esta campaña electoral en nuestro número de WhatsApp y Comprobado será la mejor demostración de que juntos es mucho más difícil que nos la cuelen.